Dime, niña, ¿quién te besó a la orilla del paisaje? Dime, niña, ¿quién te besó a la orilla del paisaje? Dime, ¿quién te besó a la orilla del paisaje? Dime, ¿quién te besó a la orilla del paisaje? Dime, ¿quién te besó a la orilla del paisaje? Dime, ¿quién te besó a la orilla del paisaje? Dime, ¿quién te besó a la orilla del paisaje? Dime, ¿quién te besó a la orilla del paisaje? Dime, ¿quién te besó a la orilla del paisaje? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!